¿Qué es EPICA? EPICA es un proyecto de la Alcaldía de Medellín que busca fortalecer empresas y llevar pequeñas empresas a que logren establecerse en el sector. Nuestra marca Nois es una marca de ropa interior y hemos participado en dos versiones de EPICA, esta es nuestra tercera participación. Hemos tenido este proceso increíble de aprendizaje, de asesorías, hemos puesto en práctica todo lo que hemos aprendido y de verdad hemos visto los resultados, hemos visto el crecimiento, hemos visto los resultados económicos también que eso es importante y estamos felices. Entonces ojalá EPICA siguiera muchos años más para poder seguir como de la mano de ustedes. Este año tenemos la oportunidad de tener la pasarela en Colombia Moda, para nosotros es algo gigante, es una oportunidad increíble que cualquier diseñador se sueña. Entonces es también poder mostrarle a todo el mundo que estos proyectos de verdad funcionan y que estos proyectos de verdad son una evolución. Nos ayudan a evolucionar, a establecernos, a tener un modelo de negocio rentable y a ser de verdad unas empresas más allá que unas ideas que se queden en la casa.